Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista con. Hoy tenemos como invitada a Teresa Perales Fernández, nueva doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández a quien queremos conocer más de cerca. Teresa Perales es nadadora profesional, la deportista española más laureada de todos los tiempos con un palmarés de 26 medallas en los Juegos Paralímpicos. Sus siete oros, nueve platas y diez bronces la han convertido en una referente dentro y fuera del mundo del deporte. Entre sus muchas condecoraciones encontramos la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, la mayor distinción que puede obtener un deportista en España. Además, Teresa es diplomada en fisioterapia por la Universidad de Zaragoza, donde también ha impartido clases en la asignatura de fisioterapia en el Deporte Paralímpico. También ha sido diputada en las Cortes de Aragón y ha ocupado la Dirección General de Atención a la Dependencia en el Gobierno aragonés. Y aún le queda tiempo para escribir libros y transmitir al mundo el mensaje positivo que le ha ayudado a superar los obstáculos de su vida. Bienvenida, Teresa. Gracias. En su currículum tiene muchas condecoraciones, pero esta es la primera vez que una universidad le inviste como Doctora Honoris Causa. La Universidad Miguel Hernández ha sido la primera, pero seguro que no será la última. ¿Cómo recibe este reconocimiento? Pues mira, con mucho orgullo, la verdad, porque uno no espera estas cosas cuando está compitiendo. Yo llevo compitiendo muchos años y lo que he buscado son las medallas inmediatas, aquellas que han repercutido en la vitrina de mi casa o en la caja debajo de la cama, pero no más allá. Y la verdad es que esto es muy bonito porque, además, he sido siempre una persona muy vinculada al mundo universitario porque me gusta mucho la formación. He tenido mis espíritus en docencia, pero sobre todo porque me gusta la gente. Me gusta pensar que aquí es donde se generan nuevos proyectos y donde se investiga y donde se crean nuevas posibilidades para muchísima gente. Así que lo recibo con mucho orgullo. Bueno, pues empecemos por el principio de su carrera. Usted comienza en la natación tras sufrir una parálisis a los 19 años y admite que la natación no era un deporte que le gustara especialmente. ¿Cree que hubiera sido deportista si no hubiera tenido esa lesión? ¿Y por qué la natación, si no le gustaba mucho? A ver, no, no. Deportista había sido siempre. Yo hacía karate y había practicado otros deportes, había hecho quitación. Pero la verdad es que nadar no me gustaba mucho porque requería demasiado esfuerzo. Coordinar brazos, piernas, respiración, flotabilidad, posición. Era demasiado duro con lo fácil que se iba por el borde de la piscina hasta el otro lado. Y a mí me gustaba, hombre, chapotear, estilo perrito de supervivencia y poquito más. Pero bueno, me gustó cuando ya me quedé en silla de ruedas. Me metí un día y me gustó el flotar, el poder estar al mismo nivel que todo el mundo y poder, digamos que volver a ser un poco dueña de mi propio cuerpo. De decir, bueno, pues voy arriba, abajo, izquierda, derecha, más rápido, más lento. Y luego ya me encantó el empezar a nadar más rápido que otra gente. Eso me gustaba mucho. Y así es como empecé a nadar y por eso al final elegí la natación o la natación es la que me eligió a mí. Pues para no gustarle mucho ha conseguido 7 oros, 9 platas y 10 bronces en tan solo 20 años, que es muy poco tiempo. Cuéntenos, ¿cuál es la fórmula del éxito? Pues mira, yo es que todavía no tengo muy claro qué es lo del éxito. Está bien porque no saber qué es el éxito, no sabes lo que es el fracaso y entonces no tienes por qué hablar de frustración. O sea, yo simplemente vivo cada momento. Soy una persona muy de presente y de aprovechar cada instante que se te presenta por delante. Es verdad que compito para ganar. De hecho, a mi hijo mismo le digo, mira cariño, tú tienes que participar, lo importante es participar, pero le añado la coletilla queriendo ganar. O sea, tienes que dar siempre el máximo de ti mismo y eso es lo que hago. Entonces, no hay una receta mágica para el éxito, si es que se puede decir que yo he tenido éxito por haber conseguido las medallas. Lo que sí que sé es que he necesitado, desde luego, tener mucha cabeza, más que cuerpo. El cuerpo no es que sea espectacularmente grande, ni tengo unas espaldas grandes, ni unas manos que me hacen de manopla. ¿Qué va? Son unas manos más bien pequeñitas y mi cuerpo tampoco es extraordinario, pero sí que es verdad que tengo una cabeza bien amueblada y que me gusta mucho ese momento de la competición porque es el momento en el que ahí sí que se ven las diferencias. Tú has entrenado en igualdad de condiciones, estás igual que los demás. Se supone que cuando estamos en el pollete, antes de tirarnos al agua, todas somos iguales. Y la diferencia está en quien se enfrenta mejor a esa situación, quien le sabe sacar más partido, luego hay otros factores externos. Pero siempre pienso que lo que tienes que hacer es aquello que depende de ti. En lo demás, al final no puedes tener fugas de energía y no puedes desperdiciar ni tu tiempo ni tu esfuerzo en aquello en lo que no puedes hacer nada. Tú imagínate que yo voy nadando y digo, pues mira, me está ganando esta muchacha, me está ganando esta otra competidora. Espera, que me voy a cambiar de calle y le voy a hacer una ahogadilla para que no me gane. Eso no lo puedo hacer. Yo lo que tengo que hacer es llegar la primera. Hago lo que depende de mí exclusivamente. Bueno, y desde que empecé a utilizar la silla de ruedas, habrá tenido que superar muchos obstáculos. ¿Cuáles han sido los más difíciles de derribar, los físicos o los mentales? A ver, un poco una mezcla. Sabes lo bueno de los físicos, lo bueno y lo malo, pero que ya los ves venir, que ya sabes que están. Es lo típico. Voy a un sitio que ya conozco, ya sé si tiene escalera, si no, si voy a tener un ascensor grande, pequeño, si voy a tener posibilidad de llegar o no. Hay otras barreras que son las que no se ven. Las barreras que tampoco te esperas precisamente porque no las ves, que son las de, a veces, esa incomprensión de todo lo que pueda conllevar una situación de discapacidad, que es mucho más que una silla de ruedas o que una amputación o que es también una historia, una historia de vida que ha tenido que ser un poquito diferente. Yo no veo malo. A ver, ¿cómo lo explico? Cuando algunas veces perdemos mucho el tiempo en hablar de términos, a mí los términos me dan igual. Es que me da lo mismo discapacidad, capacidad diferente, diversidad funcional. ¿Qué más da si estamos hablando de lo mismo? Que yo hablo de taraos con todo el cariño del mundo en mi casa. Y creo que es bueno porque perdemos el tiempo en cosas que no merecen la pena. Así que creo que las barreras más difíciles sí. Probablemente las de, por inesperadas, las de la incomprensión hacia una realidad que tenemos todos a nuestro alrededor y que parece que hasta que no te pasa no la vives y no te das cuenta de que existe. Y tampoco lo he hecho en cara. Yo tampoco me fijaba en si había escalones para subir a mi casa. Y tenía unos 20 para subir al ascensor. Y nunca me llamaron la atención hasta que no los pude subir con la silla. Y entonces pasaron a ser el Everest. Pero bueno, todo. Al final es cuestión de creatividad y de querer solucionar las cosas y de tener también garaje al lado y poder entrar y salir por la rampa del garaje. En su último libro, La fuerza de un sueño, habla de entrenar, tanto en la vida como en el deporte, no solamente la parte física, sino también la emocional. ¿Cómo se entrena una emoción? Pues una emoción al final parte de aquí, de detrás de las orejas, de la amígdala cerebral. Es una lástima que desde pequeños no nos enseñen más a gestionar las emociones. Dedicamos mucho tiempo a la parte matemática, lingüística, creativa y demás, pero no tanto a la parte interior de cada uno. A buscar el equilibrio interior de todas las personas. A saber hacer frente a todas las vicisitudes que te va a poner por delante la vida. La vida no es un caminito de rosas. Y está bien que sea así, porque si fuera un caminito de rosas no nos daríamos cuenta y no la valoraríamos como un camino de rosas. Lo bueno de tener cosas diferentes y mejores o peores es que así tienes para comparar. La verdad es que yo soy muy defensora de la actitud positiva y esa es la que al final te lleva a conseguir cualquier cosa que te puedas plantear en la vida. No debemos perder esfuerzos en cosas tontas. Y aunque tenga esa mentalidad positiva, supongo que como todos los deportistas habrá tenido momentos en los que haya pensado que la cosa estaba muy complicada. ¿En algún momento recuerda haber sentido que el esfuerzo estaba siendo mayor que la recompensa? Bueno, en algún momento he tenido la intención o la idea de retirarme. Serían a tres semanas de Londres y estuve a punto de tirar la toalla. Estuve a punto de no ir. Pero así, o sea, estaba agotada, exhausta, no podía con mi alma. Había sido mamá, el niño tenía todavía dos añitos, tenía demasiado peso encima, demasiada responsabilidad. Bueno, la verdad es que gracias a que me trabajo mucho esa parte emocional, esa gestión y al final dije bueno, esto es fruto del cansancio exclusivamente y voy a seguir intentándolo y voy a seguir, voy a seguir y al final fui y gané. Y ahora para Río igual. ¿Cómo combates esos momentos de sazón, de las cosas no te salen como quieres? Pues primero quitándole drama. No todo es tan malo como parece, no todo es tan dramático, no pasa nada. No es el fin del mundo por no ganar una medalla. ¿Quieres ganarla? Por supuesto, yo siempre quiero ganar. Y eso es bueno querer ganar siempre. Es la mejor manera de dar lo mejor de mí misma, pero no me pasa nada por no conseguirlo. Solo son medallas, no es nada más. Hablando también de los juegos, desde el plan ADOP, a los deportistas paralímpicos se les reconoce más el esfuerzo, pero es cierto que sigue habiendo una diferencia bastante grande con el mundo olímpico. ¿Qué tiene que pasar para que se reconozca adecuadamente ese esfuerzo? Bueno, primero la intención política. Es lo que ha habido un cambio ya en los últimos años. Ha habido una decisión política de que el deporte paralímpico tuviera un reconocimiento que antes no tenía. Antes no éramos deporte de competición de alto nivel. Para que te hagas una idea, en cuanto a organización de federación, no éramos competidores de alto nivel. Éramos deportistas de alto nivel de alguna manera, pero ni teníamos derecho. Cuando yo empecé no podíamos entrenar en centros de alto rendimiento. En fin, si te contara yo las batallitas que hemos tenido, bueno, algo increíble. Ahora no, ahora ya eso es algo normal. Yo puedo pedir, pues voy a ir a entrenar a Sierra Nevada porque necesito estar tres meses. Y yo voy y estoy el mismo tiempo que pueda estar Mireia Belmonte y tengo todos los gastos cubiertos. Es una evolución muy importante. ¿Qué más tiene que seguir sucediendo? Aparte del interés político, tiene que haber también un apoyo social. ¿Cómo se tiene más apoyo social? En la medida en que la gente recibe más lo que nosotros estamos haciendo. Percibe más los éxitos deportivos de todos los deportistas que estamos trabajando en ese camino. ¿Y cómo? Pues ahí es donde entran los medios de comunicación. Favoreciendo ese escaparate, esa ventana abierta a todos los hogares para que se enteren de todo lo que estamos haciendo. La verdad es que la sensación que tienes durante mucho tiempo es que lo haces casi en solitario. ¿Sabes? Vives una soledad del día a día que es difícil de llevar. O sea, hay que estar muy preparado porque lo fácil es, a pesar de que tengas mucho estrés, pero lo fácil es el último año de unos juegos. ¿Sabes? Cuando ya tienes el objetivo muy claro, está muy a corto plazo, ya es... Y sabes que viene la gloria, ¿no? Después. Pero durante todo el tiempo, entre ciclo y ciclo, ¿sabes? Lo que es la Paralimpiada en sí, ¡jo! Eso es como si no existieras. Y hablando también de preparar los juegos, de las instalaciones, ¿está España capacitada para preparar a los deportistas paralímpicos o a los deportistas que tengan algún tipo de discapacidad? Hombre, en esto ha habido ya muchas normativas que han facilitado que esto suceda. Que las instalaciones deportivas antes no eran accesibles, ahora ya por norma tienen que ser accesibles, ¿no? Falta una vuelta de tuerca que a mí me gustaría que se llegara a producir en algún momento y es que el deporte fuera considerado actividad básica de la vida diaria. Porque en ese momento tendríamos muchas más facilidades para poder acceder, ya no a las instalaciones, para poder acceder a la práctica deportiva continuada. Piensa que hay mucha gente, hay muchos deportistas con discapacidad que necesitan de ayudas de una tercera persona, ¿no? Que normalmente lo suele realizar la familia, pero que a veces se ven supeditados a que su madre, su padre, su familiar pueda llevarles o no hasta la instalación deportiva. Si esto es una actividad básica de la vida diaria tienes unos derechos reconocidos y, por tanto, esto estaría ya estructurado y, bueno, pues no cabría esperar a la voluntad de aquellos que te quieren ayudar o no, sino que sería algo que ya estaría instaurado y ya está. ¿Qué papel juegan las universidades en la formación de deportistas paralímpicos? Usted que ha estado en la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues un papel muy importante, sobre todo en la práctica deportiva de alto nivel. Si vamos al detalle, por ejemplo, de la compatibilidad de los estudios con la actividad deportiva, yo viví momentos en los que no se me cambiaban los exámenes por estar compitiendo y tener que dejar asignaturas a las que no me podía presentar porque ya llegaría el momento en que me pudiera presentar porque me coincidía con el Campeonato de España de verano, por ejemplo. Bueno, es difícil. Yo creo que esto también ha cambiado mucho porque ahora ser deportista de alto nivel también tiene como más caché, ¿no?, de alguna manera, por así decirlo. Entonces, bueno, se facilitan mucho más las cosas, pero no, hace 20 años no era esto, no era el caso. Bueno, usted se ha convertido en una referencia en el mundo del deporte, especialmente para las personas que son deportistas y tienen alguna discapacidad. ¿Siente ahora una mayor responsabilidad? Sí, sí, sí. Siento mayor responsabilidad, sobre todo, con los más jóvenes. De alguna manera, a ver, me buscan a veces también un poco como referente, no lo digo de manera así vanidosa o de vanagloriarme, nada más lejos de la realidad, algo que simplemente me enorgullece mucho, ¿no?, porque soy una deportista paralímpica y buscan un referente en una deportista paralímpica y eso es maravilloso, ¿no? Y tienes que devolver también esa parte con esa responsabilidad, ¿no?, pues desde hasta lo más simple y sencillo de pues veo que hay niños en un restaurante y no me como una hamburguesa, por ejemplo, ¿no?, porque tengo que cundir con el ejemplo y quizá me está apeteciendo, pero no, si yo quiero inculcarles pues que hay que alimentarse bien y que hay que seguir una serie de, ¿sabes?, de higiene en general, pues, jolín, tengo que ser la primera que cumpla con ello. Así que la responsabilidad es en todo, es en el mensaje, por supuesto, pero también es en el comportamiento, no puede ser de otra manera. ¿Y cuál diría que es la mayor aportación que ha hecho el deporte a su vida? ¿Todo? Básicamente, sí, casi todo. El cómo la gente antes me miraba con mucha lástima y ahora cambia la forma de mirarme, me miran con orgullo y me perciben otra vez como un proyecto de vida que merece la pena, no como cuando me quedé en silla de ruedas que era ya, pues bueno, pues pobrecita, ¿no? Como ya estaba acabada, ya no había ilusión, no había nada y nada más lejos de la realidad. Esa es una de las cosas, pero en realidad lo más importante es mi hijo. Mi hijo es fruto del deporte porque gracias a hacer deporte, gracias a competir, gracias a ganar medallas, mi marido, o mi marido, entonces el chavalito que me llamaba para la tele, ¿sabes?, pues me hizo una entrevista. Y nos enamoramos y nos casamos y tuvimos al pequeñajo, así que por eso te digo que le debo todo, porque para mí el todo ahora mismo es mi hijo. Y bueno, hablando un poco de su hijo, tiene una vida profesional muy activa y ¿cómo concilia esa vida profesional tan activa con su vida personal? Esta es una buena pregunta. La conciliación es cuestión de malabares, de conseguir encajar, encajar, encajar. A ver, tengo suerte que mi trabajo me permite, tanto el trabajo como los entrenamientos, salvo cuando me voy a Sierra Nevada y estoy a lo mejor 20, 21 días o un mes fuera de casa, que no suele ser lo habitual. O sea, esto pasa una o dos veces al año de estar un mes entero fuera de casa. Lo normal es que, aunque viajo mucho, tengo mis espacios de tiempo con mi hijo. O sea, procuro en la medida de lo posible estar todas las tardes con él. A lo mejor hay meses en los que estoy una semana en total contando días sueltos fuera de casa, pero tengo mucho tiempo de calidad con el peque. Y tengo mucha suerte ahora, a diferencia de lo que pasaba hace años, que las nuevas tecnologías te permiten el contacto más directo con los seres queridos a través del FaceTime y del Skype. Entonces, se lleva de otra manera, la verdad. Bueno, y ya para acabar, después de conseguirlo prácticamente todo, ¿con qué sueño, Teresa Perales? Bueno, sueño conseguir todavía compitiendo. Ese momento en el que estamos todas ahí en la cámara de salida y en la que, a ver, no hago un juego psicológico, no hago un ganar por encima de todo. No, en la que reparto besos a mansalva a todo el mundo, deseo de suerte y salimos y nos lo pasamos bien. Y eso me sigue gustando mucho y poderlo compartir luego con la familia, con los amigos y, de alguna manera, transmitir a la gente esa posibilidad que existe de que, con esfuerzo, con sacrificio y, sobre todo, con compromiso personal, puedes llegar a obtener todos los objetivos que te puedas plantear. Bueno, pues esperemos que se cumplan todos sus sueños y que siga siendo un ejemplo para todos los deportistas. Y, bueno, para la Universidad Miguel Hernández es un auténtico honor tenerla entre sus doctores honoris causa. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias.